Paga el cacheo plomo, lo quiero todo, os dejo en ascuas Bienvenido a mi coto privado de caza, soploso mango, os jodo el sueño Conduzco un gran torino, limpiando la semi-automática Me hacéis perder el tiempo, se abre la peda, mentalidad de barrio, tu culo en venta Salvo los muebles, ya no hay más feria, escupo invierno, extiéndeme la alfombra roja, tu mejor punto La vuelta al mundo en un rato, la veo en todos mis sueños, ciego de ácido, disparos al cielo Cuento el dinero al momento, he roto todos mis lazos, no voy a pedir perdón, lo siento, lo siento Siete de cinco en una tarde, todo por carne, siempre con hambre, siempre con hambre Siempre con hambre, siempre con hambre, inmaculada, dame de comer Siempre con hambre, siempre con hambre, siempre con hambre, siempre con hambre Pero dame de comer aparte Me comentabas tu opinión, me la pasé por donde ya tú sabes Sueño con billetes y pirámides, quiero esos millones en euros o en dólares El día que abrí mi mente, cerraron los colegios, indomable como hunting Mis profesores no sabían ni cómo explicarlo, no pintaba ni una mierda en ese antro Ahora parece que refresca, no gastón, tienen el agua a la altura del mentón Hemos nacido pa' viajar en esa limusine, se vuelven más suaves que unos mimosines No me hagas llorar de risa, tengo bien mancha de pena la camisa Tengo a esos mediocres revoloteando, quieren mi comida primo pero están flipando